Tenemos un protocolo, un protocolo es el que yo establezca en mi oficina, acá la mía. Bueno, espérate la suya. Muchas gracias. Bien, que te vaya bien. Esperame, ¿cómo se ha pasado si le hacen una cosa así? Dime, lindo, ¿qué tú te imaginas que había pasado? ¿Todavía estuviéramos peleando él y yo allá? Le solicitamos que nos recibiera allá porque hay un tema que se aprobó aquí, que es el inglés como segundo idioma, un proyecto de ley que contó con la aprobación de todos. Entonces, nosotros consideramos que podíamos ir para poner al tanto al ministro, un ministro que está recién ubicado en la posición y tenemos que alimentarlo del proyecto porque nosotros estamos interesados de que el país pueda aprovechar. Y por eso acudimos a que él nos recibiera allá, pero lo que se tira es que venga una comisión. Aunque yo leí ayer en la noticia que él dice lo contrario, el video está ahí. Y yo creo que en el video, quien puede juzgar, juzgará por el video, que es quien habla claramente de qué pasó y cómo fue la actitud de él. De verdad que yo entiendo que ese es un señor que está acostumbrado a manejar su empresa de él y se cree que el Ministerio de Educación es una empresa no del Estado, sino de él. Fue una indelicadeza del ministro que obtiene soluciones y que hay cosas más importantes en la educación a las que el ministro debe dedicarse, que nosotros le estamos prestando mayor atención, como son las escuelas que no han podido ser terminadas en dos años y los niños que no encontraron cupos en las escuelas. Y el ministro dice que lo que encontraron en la educación es un desorden al cual él debe dar respuesta también. Los diputados que lo inviten ahora aquí a la Cámara de Diputados para que en este escenario pueda de manera cortés y con toda la prudencia del lugar explicar las cosas que la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados le interesa saber.